Yo no sé que tú me hiciste a mí, que no puedo dormir El insomnio se apodera lentamente, ay de mí Yo no me acostumbro a la idea, que no te tengo a ti Yo me paso las noches pensando, solo en tu amor Significa todo para mi vida, y la perdí Y ahora le pido al Señor, que yo quiero morir No me preparé para lo que podía pasar Y yo caí en mi vida